Tenemos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS. Muy buenos días, Ángela. Hola, buenos días, Laura. Gracias por contar conmigo. Bueno, el acuerdo lo habéis cerrado justamente hace unas pocas horas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles han sido esas sensaciones una vez finalizada también la reunión? Sí, lo cerramos, pues creo que era alrededor de las nueve y media, una cosa así. Sí, la reunión fue larga, fueron cinco horas y media y, bueno, la sensación es que estamos moderadamente satisfechos. Nosotros hace ya tiempo que nuestras peticiones eran públicas y transparentes. Hemos hecho bastantes sesiones desde nuestro punto de vista en dichas peticiones y, bueno, se nos ha hecho largo. No se puede decir otra cosa, se nos ha hecho muy largo y ha sido algo bastante doloroso, tanto para los médicos de familia y los pediatras como para los pacientes y la población. Pero creemos que efectivamente coincidimos con las declaraciones de la presidenta en el sentido de que esto puede ser un paso en la buena dirección de evitar el deterioro que venía sufriendo y la pérdida y la sangría de profesionales que venía sufriendo la atención primaria madrileña desde hace más de una década. Así que, moderadamente satisfechos. Bueno, este acuerdo que gira en torno también a esta calidad asistencial y la mejora de estas condiciones en los centros de salud, hemos visto de que, bueno, los pacientes, en la agenda de los pacientes, hay un máximo de 30 con un margen también de 4 y además el sistema de incentivos salariales pues habrá un complemento para esos médicos de familia en pediatría que dicen de primaria de 450 euros por categoría deficitaria y también otros para rescatar el turno de tarde donde los facultativos que hagan este horario pues recibirían un plus también de 500 euros mensuales y luego también otros 300 euros para aquellos que hagan rotación de turnos de mañana y de tarde y 50 euros por hora para aquellos que quieran así también alargar su jornada para poder atender a los pacientes. Estas medidas, o sea, desde el Comité de Huelga de Atención Primaria sobre estas medidas pactadas, ¿cuál ha sido la opinión al respecto? Bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, es el tema de la limitación de las agendas porque recordemos que los médicos de familia y los pediatras llevaban arrastrando una sobrecarga y un descontrol sobre su propia agenda que hacía que pudieran empezar pues con agendas de 40 pacientes pero terminarlas con 50, 60 de una forma poco controlada y eso hacía que fueran abandonando el sistema recordemos que ha habido en los últimos tres años 261 pediatras de atención primaria menos en el sistema que es una auténtica barbaridad. Las medidas retributivas, por supuesto, son orientadas a mejorar la retribución pero fundamentalmente orientadas a que los nuevos residentes, los nuevos especialistas que terminan el 27 de mayo elijan ocupar ese 20% de plazas de médicos de familia y ese 30% de plazas de pediatría de atención primaria que están descubiertas. Queda mucho trabajo por delante, sería fundamental que se agilizara el paso por el Consejo de Gobierno para que todo esto realmente se enfoque a fidelizar a esos nuevos residentes que terminan, que nos elijan, que quieran quedarse y habrá que estar muy vigilantes sobre el desarrollo tanto de la implantación de las agendas como del resto del acuerdo por eso hablamos de que estamos moderadamente satisfechos en una negociación no puede haber sensación de vencedores ni vencidos eso creo que esta semana se ha logrado y bueno, el cumplimiento es fundamental porque si no se produce este cumplimiento si hubiera, por desgracia, arrastramos incumplimientos previos que nos hacen estar un poco un poco con la sospecha o con suspicacia si no hubiera un cumplimiento creemos que sería muy difícil lograr remontar la atención primaria en la Comunidad de Madrid si la atención primaria es la base del sistema madrileño de salud no solo del público sino también incluso del privado Y Ángela, para poder cubrir esas plazas para los nuevos residentes, ese 20% ¿qué medida, por ejemplo, se podría también adoptar para tenerlo en cuenta también? Ha habido reuniones con los residentes en las que ellos no salieron excesivamente satisfechos las medidas, habría sido muy bueno que este acuerdo, bienvenido cuando haya llegado pero habría sido muy bueno que se hubiera implantado hace dos o tres meses para dar, digamos, seguridad a los residentes que terminan Ellos han vivido un conflicto que no sé cómo les va a orientar de cara a confiar en elegir el ser más para ejercer Esperemos que sí, que entre todos seamos capaces de restañar relaciones y de iniciar un nuevo camino de diálogo y que realmente eso haga que nos elijan Hay una cosa más que interfiere en que esos residentes se queden y es que es la incorporación de las oposiciones que se examinaron en noviembre de 2019 y todavía no se han incorporado y eso hace que las plazas que se vayan a ofertar pues que haya una cierta inseguridad a ese respecto pero creemos que con este plan de choque y si se les explica bien, si se les escucha y si digamos que las plazas van ligadas a una continuidad de tres años en la misma consulta creemos que la oportunidad es muy muy buena y mejorable no deberíamos perder esta oportunidad y lo que pasa es que quedan por delante unas semanas de intenso trabajo porque estamos ya a mediados de marzo y queda muy poco tiempo Y ante estas semanas también de trabajo intenso que os llegan ¿Os hubiera gustado abordar o añadir algo más para los profesionales de la salud? ¿Algo que se quede en el tintero? Bueno, se ha quedado en el tintero dos cosas fundamentalmente una solución, un estímulo a los centros de muy difícil cobertura porque esos centros, me refiero a centros en los que por ejemplo en el turno de tarde pues de 15 médicos faltan 8 médicos de familia nos habría gustado que hubiera algo enfocado de forma temporal a esos centros y también nos habría gustado algo que teóricamente estaba afianzado que bueno, a mí me enfadó bastante ayer que se quedase por el camino y es que nosotros nunca hemos puesto en duda si se quiere ofertar el turno de tarde en atención primaria pero sí que ponemos en duda la existencia de plazas puras de tarde y plazas puras de mañana para los médicos de familia y los pediatras Creemos que sería mucho más funcional que esas plazas fueran tendiendo a ser turnos mixtos Eso no deja descubiertas las tardes, simplemente facilita que los profesionales las elijan y ayer hubo en esas cinco horas y media pues eso se quedó por el camino y creemos que es una oportunidad perdida pero bueno, seguiremos insistiendo en ella como hemos venido insistiendo en la mesa sectorial a lo largo de los últimos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!